La pista está tomando temperatura La música agarra velocidad Esto es En la Disco En Esta Historia Me Suena Denos sus mejores pasos Venga Sonia ¡No! ¡Cómo que grande! ¡Pole un puzzle! ¡Otra de para acá! ¡No! No estamos poniendo todo Atención, este es el paso Como pasando, Johnny Bravo Vamos a presionar el piso Patel, filio, espíritu centro y vuelta Adelante, atrás, izquierda, derecha Y otra vez izquierda Perfecto Adelante, atrás Izquierda, derecha Vuelta Yo no lo coordiné ¿Qué pasó? Llevamos bien Ahora el típico Ahora limpiándome los hombros Vuelta Están limpiándome Mi perro, sí, mira Muy bien Y cerramos con El soborno Andale, soborno Soborno Los 70 En los 70 No existía No existían las tarjetas Pero bueno Se logró Se logró limp con la tarjeta Ahora el volantazo, el volantazo Casi chocas Eso Muy bien Qué buenos pasos te sacaste Ya activamos el cuerpo un poquito Estamos calentitos Esto fue en la disco Con Sonia y con Alex Ay, gracias Nuria Les mandamos un beso más Los queremos, ánimo Nos vemos en este capítulo Bye bye